Buenas a todos, Trasacaminos. Os voy a hablar ahora sobre el tema del modo desesperación porque hice una pruebita para ver si funcionaba. Las recompensas del modo desesperación es simplemente participar. No hace falta que lo elimineis, ¿vale? Yo cometí un error y de hecho me mataron un personaje porque pega bastante, no vayáis sin sanación, ya os lo voy avisando, por menos en el primero. Pero solamente por participar, es decir, participar, morir, salirte incluso y retirarte de la pelea es completamente suficiente para que obten el premio. Así que os recomiendo que simplemente entréis al combate, comencéis el desafío, yo que sé, con cuatro personajes aleatorios y activéis lo que os dé la gana. Pegaros un par de hostias, os retiráis y os da la recompensa como os voy a enseñar. Vamos a probarlo con Kafka para que veáis cómo va el tema. Pero en principio no debería haber problema. En principio le pegáis un par de golpes, ¿vale? Sumáis puntitos y con eso ya debería. Vamos a acabar un ciclo entero para evitar que pase algo raro, ¿no? Y que nos lo den. Pero en principio no debería pasar nada. Bueno, ni un ciclo entero. Yo creo que ya está. Yo creo que ya nos podemos retirar. ¿Y veis? 14 puntos. No nos ha dado nada, literalmente. Pero esto ya no va a contar. Como veis, puntuación 14. Y aquí nos aparece como que hemos terminado el modo de desesperación de Kafka. No tiene más, señores. Si no queréis complicaros la vida, simplemente hacedlo así. Si queréis ver cómo intento pasármelo y terminarlo con una buena puntuación, lo haremos durante el directo de Twitch. Esto sería todo. Espero que os haya gustado el final de lo que viene siendo el evento de manera fácil. Y si es así, like, comentario. Atentos a la pestaña de comunidad. Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero muchísimo y hasta la próxima.